Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Vamos a por otro día, un día más. Hoy le ponemos muchas ganas, le ponemos mucha energía, así que vamos a empezar. A ver qué os parece. Bueno, arrancamos con el desayuno. Aquí tengo una sartén a fuego y hoy voy a hacerme el desayuno con huevito, que tanto me gusta. Una pizquita de aceite, para los que me decís que no es como comer los huevos sin aceite, pues ahora. Enseguida. Añado el huevito. Le voy a poner mi topping para huevos, que si no lo habéis probado os invito a que vayáis al Jazz Spices. Tenéis el link en mi cajita de información y el código de descuento para que lo probéis, porque es que cambia mucho. Y así no le pongo nada de sal. Tapamos el huevito y lo pongo al 6 de 9. Y así se va haciendo poco a poco. Bueno, mirad, le he puesto un tostado de pan integral, que me he tostado, le he puesto un poquito de queso que me quedaba de este, que es queso crema. Y le pongo encima el huevo. Mirad, qué rico es este. 100% ingredientes naturales. Está súper rico. Lo compré en el Economy, en el Family Cash, perdón. Bueno, el huevito, que es el cacio con leche. Vale. Pues ya está, solo me queda añadirle el puntito de canela a mi cafelito. Y listo. Ya tengo mi desayuno. Para dar energía toda la mañana. Mirad, qué rico. Bueno, y vamos con la comida. Hoy voy a hacer, con el jalajillo lo voy a hacer en la freidora de aire, pero bueno, podéis hacerlo en una cazuela, podéis hacerlo en el horno, podéis hacerlo donde queráis. Bueno, yo voy a empezar poniéndole aquí, a la fuente de la freidora de aire, un poquito de aceite. Ya está. Mirad qué poquito. Y el conejo lo voy a salpimentar. Sal. Y mi pimienta al ajo. Porque como es al ajillo, pues qué mejor que pimienta al ajo. Vale, y ahora lo voy a poner en la fuente de la freidora de aire. Por el otro lado. Y así harás los al pimento por dentro. Cuando ya está dentro. Ahí el higadito. Eso es lo que más le gusta a Juan Diego y a mi padre. Vale, y ahora con la mano que tengo limpia, puedo hacer el pimento por aquí. Sal. Y bien de pimienta. Vale. Me lavo las manos. Y vamos a añadir todos los ajitos. Que le voy a echar bastantes, como vais a ver. A José es que le encantan los ajitos. Entonces, como a él le gusta, pues a mí no me molesta echarlos. Mirad. Aquí tengo prácticamente una cabecita de ajos prácticamente entera. A ver, voy a sacarla de aquí. Y los voy a marcar. Y adentro, tal cual. Marcaditos. Y adentro. Con la piel y todo. Bueno, con la primera piel. Esta de fuera no. Ahí están. Ya tengo los ajos. Podéis ponerle más, ¿eh? Y ahora yo le voy a echar un chorrito de cerveza. De esta que tengo aquí, Magna. Que me entró en la disfruta box. Ya está. Esta. Y se va a la freidora de aire. Bueno. Lo ponemos dentro de la freidora de aire. Programamos. Menú bake. Que es menú horno. Yo le voy a subir la temperatura. A 180 grados. Y va a estar 20 minutos. Y luego le daremos la vuelta. A los 10 minutos lo miramos, ¿eh? Mientras tanto. Aquí tengo una patatita. Que la voy a pelar. Que veis que es una pedazo de patata, ¿eh? La voy a pelar y la voy a hacer al microondas. Sabéis que a nosotros nos encantan las patatas al microondas. Y que además es que está muy, muy, muy rica. Venga. Patatita pelada. Podría haber sacado el pel a patatas. Mira. Ya es tarde. Venga. Patata. Voy a lavar la patata. Y la preparamos. Bueno. He lavado una patata y calabacín. Y ahora voy a poner en un plato. Como veis es que no sale mucho aceite, ¿eh? No sé si se ven las manchitas en el plato. Añado el aceite. Y voy a cortar la patata así a rodajitas. Con la primera voy a extender el aceite. Y las voy a ir colocando aquí en el plato todas, ¿eh? Y lo mismo voy a hacer con el calabacín. Voy a poner patatas y calabacín. Y os aseguro que os va a encantar. A ver. Aquí está quedando muy gorda. Ya está. Venga. Añado las patatas. Que como le voy a poner el calabacín por encima, va a tardar un poquito más en hacerse. Pero no pasa nada. A ver. Lo voy a dejar aquí. Primero salpimentaré esas patatas. Le echaré el ajito. Y luego ya pongo el calabacín. Y hoy no voy a gastar la vitrocerámica para nada. Vale. Le añado un poquito de sal a las patatas. No os paséis porque luego cuando pongamos el calabacín encima, posiblemente, cuando le echemos al calabacín, caerá encima las patatas también. Pero bueno. Y ahora voy a picar un ajito, pues así como lo hacían antes. En la mano, sin tablita. Sin tanto postureo, como se suele decir. Yo recuerdo a mi madre y a mi abuela. Bueno, mi madre lo sigue cortando así, ¿eh? Mi madre no coge tabla para cortar el ajo ni la cebolla. Ella lo hace así a la mano. Y nosotros vamos ahí, que si con la tablita, que si nada. Así, como lo hacían ellas, que no les ha pasado nunca nada. Y con cuchillos más grandes. Incluso a veces cogían el cuchillico de sierra. Yo recuerdo a la abuela de mis hijos hacerlo hasta con un cuchillillo de estos de sierrecilla, de cortar la carne. Y hoy me encanta ver eso. Vale. Pimentón. Este es dulce, pero podéis ponerle picante. Y ahora pongo ya por encima el calabacín. No le voy a poner más aceite, básicamente porque el calabacín va a soltar un poquillo de agua. Y entonces, cuando suelte el agua, ya va a tener con que, vamos, hidratar la patata. Ahí está. Ahora sí, un poquito de sal. Tiene el calabacín. Y un poquito de pimentón. Vale. Y ahora voy a coger el papel film para taparlo. Bueno, aquí tengo el papel film. Cubrimos bien el platito con las patatas y el calabacín. Ahí. Que quede bien cubierto, ¿eh? Así. Y listo. Le hago un par de cortecicos para que expulse el vapor. Y al microondas, 10 minutos, a máxima potencia. A los 6-7 minutos lo miro, ¿eh? Bueno, han pasado los primeros 10 minutos. Mirad qué pintaza tiene ya el conejito. Le damos la vuelta. Le quedan unos 15 minutitos, ¿eh? Como veis, la cerveza se ha evaporado, así que le voy a echar una gotita más. Porque no quiero que me quede nada seco. Y le voy a añadir dos pimientitos verdes. Que se hagan también ahí con el conejo. Y acabará hacerse. Bueno, han pasado 8 minutos. Y si tocamos, la patata está ya tierna. Así que ahora lo que hago es que lo voy a meter. A ver, cuando lo dejo 5 minutitos aquí, que es lo que le queda al conejo. Y en los últimos 2 minutos del conejo la meto al microondas para que se dore un poquito sin tapar. Y os aseguro que están brutales. Bueno, pues ya acabo la freidora de aire. Y lo que voy a hacer es hervir los platitos. Pimientos. Pimiento. Esta es la parte favorita de José y esta es la mía. Así que nos la repartimos. Yo creo que así está bien. Y ahora le echamos los ajitos que le encantan. Ahí. Mirad el juguito que ha soltado. Se lo echamos así por encima. Y ahora vamos a ver toda la comida. Bueno, y así es como queda nuestra comida de hoy. Conejo al ajillo con un pimiento verde que hemos hecho en la freidora de aire. Y las patatas con calabacín que hemos hecho en el microondas. Y hoy la vitro de vacaciones. Bueno, pues vamos con la cenita de esta noche. Hoy la cena es bien sencilla. Hoy la cena es bien sencilla. Pero no va a estar rica. La cena es bien sencilla. Y la voy a meter en un recipiente que pueda ir al microondas. Una altera para José. Y media para mí. Porque son pequeñitas. Prefiero comer un poquillo menos. Ahí las tengo. En el molde. Les voy a poner un poquito de sal. Las tapo. Y al microondas. Unos 8 o 10 minutitos aproximadamente. Mientras se me hace la berenjena. Tengo una saltera al fuego. A la que le voy a echar una cucharadita de aceite de oliva. Ahí está. Os lo enseño. Y voy a cortar cebolla. Tengo esta cebollita tierna aquí. Así que la voy a cortar. Pues un poquito. Que quede así picadita. La verdad es que. La reta de hoy es bastante sencillita de hacer. Pero. Y podemos dejarnosla medio hecha. De. El sofrito. Vamos. Y luego solo es terminarla. Venga. Ya tengo la vitrocerámica al fuego. Encendida. Quiero decir. Para que se vaya calentando el aceitito. Acabo de cortar y de picar bien la cebolla. Y la añadimos. Y esta berenjena no os penséis que la voy a tirar. Esta la voy a guardar. Esta la voy a guardar. Y mañana. La hago de alguna otra forma. Y yo para guardarla. La cubro con un poquito de papel de aluminio. Y a la nevera. Bueno. Añadimos la cebolla. Ponemos la cebolla en la sartén. Que se vaya haciendo. Y mientras tanto corto el pimiento verde y el pimiento rojo. Hago tiritas y luego cuadritos. Muy sencillo. Mientras tanto ya veis que la berenjena se va haciendo prácticamente sola. Y luego solo hay que vaciarla. Mezclarlo con todo. Y a comer. Ahí vamos. Ahí vamos. Cuando esté todo picadito. Lo añadiremos con la cebolla. Para que se vaya rehogando todo. Pimiento rojo. También agaditos. Aquí vuelvo a decir lo mismo de siempre. Verduras al gusto. Lo que más os guste. Pero vamos. El típico sofrito. Cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. Y ajo. Pero bueno. Ajo hemos comido al mediodía en el conejo al ajillo. Así que. Y nos damos un respiro con el ajo. Venga. Ahí está. Y el pimiento rojo. Listo. Vamos. A la sartén. Añado los pimientos con la cebolla. Y dejamos que todo esto se vaya rehogando poquito a poco. Que ahora bajará. Esto ahora bajará. Bueno. Cuando se han hecho las berenjenas. Las he sacado un poquito. No habrá sido suficiente. Pero bueno. Y ahora con una cucharita las vaciamos. Es muy sencillo. La verdad que. Se despegan. Como están bien cocinadas. Se despegan fácilmente. Así que. Vaciamos. Todo lo que podamos la berenjena. Intentando no romper la piel. Y como yo no las voy a gratinar. Ni nada. Ya directamente las voy a colocar. En el plato. En el que van a ir. Y así. Ya lo tengo. Venga. Cogemos los platitos. Ponemos la primera mitad. José. Las grandes son las suyas. La pequeña la mía. Venga. La siguiente. Al fin y al cabo el relleno se reparte. Pero vamos. La piel es lo que cuenta para rellenar. Que no se rompa. Ahí. Ole. Venga que bien. Segunda piel. Esto podríamos comerlo sin la piel. Sí. Podríamos hacer la mezcla. Y ponérnosla directamente en el plato. Pero bueno. Si tienes que comer lo que cabe en esta berenjena. Oye. Pues te asegura de que no come mucho. Porque la mía es bien pequeñita. La verdad. Ahí está. Ahora le pondremos bien de relleno. Y hacemos un plato más contundente. Listo. Y la mía la pongo en mi platito. Picamos. La berenjena bien picadita. Y la añadiremos con el sofrito que estamos haciendo. Que no sé si lo podéis oír. Pero se está haciendo súper bien. Venga. A la sartén. Añadimos. La berenjena. Mirad que pinta. Que no tiene nada. Añadimos un poquito de sal. No os paséis con la sal. Y un chorrito de tomatecito. Como un par de cucharaditas. Venga. Si tenéis tomate natural y queréis sofreírlo. Pues también podéis. Vamos a darle un minutito que se caliente esto. Y añadimos el atún. Vale. Añadimos el atún. Como una latita, latita y media. Yo es que tengo esta de la lata grande que compramos. Y entonces pues más o menos a ojo. Listo. Mezclamos bien. Miramos que hay atún por todo. Si no pues echamos un poquito más. Pero yo creo que ya está más que bien. Pues dejamos que se caliente un poquito. Y servimos nuestros platos. Eva no me gusta el atún. Caballa. Carne. Gambitas. Hasta palitos de surini podéis ponerle. Mejillones. En escabeche. No sé. Unas anchovitas. Algo. Huevo. Huevo cocido. También le quedaría muy rico. Bueno. Y como veis. Yo me he hecho una ensaladita. De lechuga solo. A la que le voy a poner un poquito de sal. José. Un tomatito. Que le gusta mucho el tomate. Pues un tomatito así abierto con sal. Y como solo voy a comer yo lechuga. Pues voy a aprovechar para ponerme vinagre de Modena. Que a José no le gusta mucho. Entonces. Aquí. Voy a poner un poquito de crema balsálica de Modena. Tampoco os paséis. Pero. Ahí. Que le da su toque. Su puntito. Y un chorrito de aceite. Si mañana ya está todo abierto. Y compro. Salgo bien y todo. Y compro una aceitera. Pero la mía se rompió. Y esta botellita. Pues como que no me convence. Está muy bien como modelo sustitutivo. Pero veo que la boca es muy grande. Y en cualquier caso se te desboca. Y listo. Vale. Y ahora sí. Vamos a rellenar. Las berenjenas. Ponemos. El relleno. ¿Eh? Y esto no hace falta ni gratinarlo. Nada, 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 nada. Ya os digo yo que esto sí está bestialmente rico. Vamos a rellenar la mía. Y no me digáis que no cenamos rico, sano, con todo nutrientes. O sea, tiene atún, que tiene proteína, tiene verduritas. A ver, que no me voy a poner yo tanto relleno. Y le voy a cargar a José su relleno también. Ay, no te manches platito. Que estabas quedando muy mono. Ay. ¿Qué sobra relleno? Eva, es que me he pasado y he hecho mucho relleno. Bueno, mañana hervimos unos espaguetis, unos macarrones, unos pasta o un arroz incluso. Tenemos una comida súper rica. Y aprovechando. Así que ya os sabéis, si cuando hagáis esta receta queréis hacer de más, perfecto. Bueno, con un arrocito, con una pasta, está brutal. Y así es como queda nuestra cenita de este día. Mirad qué pinta. ¿Eh? Muy rico, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto cómo ha sido nuestro día de hoy. Hemos utilizado la freidora de aire, pero bueno, podéis utilizar el horno o incluso hacer las cosas en la cazuela. No digáis, esto no lo hago, que yo no tengo esta herramienta o no tengo esta especia, no lo voy a hacer. Cambiarla, poner cosas de vuestra preferencia. Yo siempre lo digo, lo que yo hago son menos orientativos. Yo cocino de mi manera a nuestros gustos, pero tengo que reconocer que cada persona tiene sus gustos. Y yo decirle a una persona, pues yo como coliflor, tú come coliflor. No, porque no a todo el mundo le gusta la coliflor. A ver si me entendéis. Si yo como coliflor y te apetece brócoli, pues adelante. O te apetece judías verdes. O esa noche me de apetecerte un trozo de pescado, te apetece un huevo frito o un huevo a la plancha. Cómetelo, de verdad. O sea, es muy importante que adaptemos lo que nos están haciendo a nuestros gustos, porque si no, no lo vamos a hacer. Lo digo muchas veces con las hojas estas de los regímenes que nos dan en hoja. Al final nos aburrimos porque es siempre lo mismo, no adaptamos. Si tú adaptas lo que puedes comer con recetas pues como más vistosas, más agradables, más ricas, a gusto, por supuesto. Oye, pues al final funciona. Vamos a seguir para adelante, vamos a continuar con ganas. El conejo estaba delicioso. No os podéis imaginar cuánto jones se ha puesto como el Kiko, como aquel que dice. Decíaos que ha sido un día muy bueno. Yo muy bien. Yo cada vez me encuentro saciada con menos cantidad. Así que perfecto. Como dije en el vídeo de ayer, como fruta va al mediodía y por la noche. Que está muy bien aumentar mi consumo de fruta. Pues nada. Si te ha gustado el vídeo y has llegado hasta aquí, suscríbete, dale al like, compártelo. Si crees que alguien lo pueda necesitar. Y como siempre digo, ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. No os lo perdáis.